Para todos los soñadores, Candela Tú, una mujer hermosa Y yo, un pobre soñador Tú, más linda que una diosa Y yo, muriéndome de amor Y me paso los días, las noches Cumpliendo por tu amor Me has convertido tú en la dueña De mi corazón Y me paso los días, las noches Cumpliendo por tu amor Me has convertido tú en la dueña De este pobre soñador Tú, una mujer hermosa Yo, un pobre soñador Tú, más linda que una diosa Yo, muriéndome de amor Y me paso los días, las noches Cumpliendo por tu amor Me has convertido tú en la dueña De mi corazón Y me paso los días, las noches Cumpliendo por tu amor Me has convertido tú en la dueña Este pobre soñador Que no, me paso los días, las noches Y me paso los días, las noches Gracias por ver el video.